A las 10 de la noche, muy pronto. Se está generando este auditorio para conocer cómo será este segundo Congreso Municipal de Padre y Familia. Lo importante aquí es inculcar en los padres cómo educar a los niños, decíamos, y sobre todo que sea una educación en valores, valores que nos hacen muchísima falta. Y entre los expositores está justamente Sandra Vargas, es una expositora muy reconocida, es de origen colombiana y seguramente va a dar a conocer algunas de las experiencias de cómo tratar, cómo educar a nuestros hijos, sobre todo ahora con todas las nuevas tecnologías como esto del Internet. Si está con nosotros, venga, es tiempo de que llegue al World Trade Center, vamos a estar haciendo cápsulas desde este lugar. Atención, la empresa más importante en comunicación.